A que todos hagamos el esfuerzo, mayor esfuerzo, por cuidar nuestra salud y cuidar la salud de todos los que nos rodean. Gracias, alcalde. Muchas gracias. Una entrada y una salida para la gente que vive, que tiene su trabajo dentro de la ciudad y a partir de las 2 de la tarde estará completamente cerrada el paso. No existirá más tolerancia. He hablado con el gobernador. El domingo pasado se remitieron... No existirá más tolerancia. No existirá más tolerancia. No existirá más tolerancia. Gracias.